Buenas noches Pienso atrás aquel viaje a París Que hubo mil besos, tantos te quiero Si se acaba por lo menos, sé sincero Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y que ciega fui de haber visto las señales Me habría ido antes Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto Si me hubieras dicho antes quizás Ya te habría olvidado Fui yo aquí enamorada Y seguiste dando rosas en mi almohada ¿Para qué? Si te fuiste hace tanto Por favor, no mientas otra vez Tú tan cobarde, disimulaste Preparaste despedirte ya muy tarde Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y que ciega fui de haber visto las señales Me habría ido antes Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto Si me hubieras dicho antes Si me hubieras dicho antes quizás Si te fuiste hace tanto No sé qué no me lo llegaste a esto Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto